¡Suscríbete al canal! No toda la solución será el hombre araña. Él no puede salvar todo el mundo a la vez. ¡Ahora tú no seas a nosotros! ¿Cómo supuse? Sabía que el Dr. Connor tenía un antídoto por si le afectaba esa cosa. ¿Perdón? ¿Estabas hablando sobre el héroe de la ciudad? Vaya, Spider-Man. Invadiendo mi propiedad, ¿eh? ¡Oh, gordotaurio! Me puedo encargar de sus ranos. ¡Qué es este divino, Alexei! No, 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 no! No, 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 no. ¡Y yo a ustedes! ¡Gracias!